Quiero invitarlos al 12º evento de Físico-Culturismo Señor Seibarrial 2013, que se llevará a cabo en esta ocasión en el Salón Municipal de Palimbo, iniciando a las 9 de la mañana para las 11 de la mañana, una super clase de aeróbicos. Quiero también indicarles de que en la tarde tendremos el evento de Físico-Culturismo Señor Seibarrial, iniciando a las 2 de la tarde. A la vez también contarles de que la entrada a la actividad será de víveres para apoyar el programa Hambrecer. Los esperamos. ¡Gracias!